Hola a todos y todas, mi nombre es Gabriela, y hoy día vamos a conocer otra herramienta como parte de las aplicaciones de aprendizaje colaborativo, y hoy vamos a ver Mural. Mural es una de las tantas herramientas con las que se pueden hacer trabajos en equipo. Anteriormente también hemos visto Padlet y Miró, y si quieren consultarlos pueden ingresar al blog de innovación educativa para encontrar más informaciones acerca de estas herramientas. Y por su parte Mural tiene las mismas características de casi todas las herramientas de trabajo colaborativo, y hoy estoy dentro ya de la aplicación para poderla conocer y ver qué oportunidades tenemos para poderla incorporar a una sesión de clase. Para ingresar a Mural siempre hay que crearse una cuenta, es necesario, pero en este caso sí, Mural ya no ofrece una versión gratuita, sino que nos ofrece como una de prueba, una versión de prueba por 30 días, y después de ahí, si desean más tiempo, tendrían que optar por alguna de las ofertas que tienen. Pero por lo menos por 30 días podemos probarla para que vean en qué les puede favorecer, de repente alguna herramienta que se adecue más a lo que ustedes desean hacer, así que es una oportunidad también para que lo conozcan y prueben sus opciones. Yo ya me creé mi cuenta, ahora yo estoy dentro de Mural, estoy aquí registrada, y eso es lo que se ve al inicio, esta es la interfaz, la principal, y tengo aquí en el lado izquierdo las opciones, que son para crear un mural, los murales que yo ya he trabajado, que yo estoy trabajando, plantillas, y acá en Learn hay tutoriales como de aprendizaje, o ya son murales que están hechos, y hay información acerca de qué es mural, cómo empezar, cómo invitar a colaboradores, cómo formar un equipo, y otro tipo más de información que les pueden a ustedes servir para saber un poco más acerca de Mural. Vienen acá qué es Mural. Acá hay un video también para que puedan saber un poco más acerca de esto. En caso de que deseen iniciar a realizar un mural, yo voy a entrar aquí, por ejemplo, si le damos clic a Create Mural, aquí siempre en estas herramientas van a tener una pizarra en blanco, aquí le ponen como Black Mural, donde pueden ingresar y hacer lo que ustedes deseen colocar aquí, o también ya hay plantillas preestablecidas, como es el caso de aquí, estas son todas las plantillas que hay y las dividen por categoría. Colocan plantillas como para romper el hielo, para empatizar, yo voy a dar ideas para diseño y otras más, y las pueden ver aquí como en miniatura. Si desean abrirlas pueden colocar aquí, para que vean de manera previa esta plantilla. Acá hay varias, podrían elegir alguna de ellas, o trabajar en un lienzo en blanco. Yo estaba trabajando en uno en blanco, en un blank, y les voy a enseñar aquí lo que estaba más o menos haciendo, para que vean todas las posibilidades que pueden tener. ¿No? Que estaba haciendo yo una. Uno puede acercar los cuadrados que uno coloca, las figuras que uno coloca. Ahí por ejemplo teníamos Mural, que es Mural, que es una herramienta que permite trabajar de forma colaborativa, mediante estos murales virtuales, o pizarras también le llaman, en donde es posible agregar imágenes, diagramas, tablas, entre otros. ¿No? Este tipo de herramientas nos sirven para presentar de forma más gráfica la información, pero nos podemos ayudar con elementos multimedia, que es la ventaja. ¿No? No presentamos un simple mapa mental, por ejemplo, que normalmente se pone, si lo hacemos en papel, es solo, o si lo hacemos en otro tipo de herramientas. En cambio, estas de aquí nos dan la posibilidad de agregar otro tipo de elementos que hacen que la información sea más comprensible para la otra persona. ¿No? Y además, también permite que todos trabajen de forma sincrónica o asincrónica. ¿No? Yo ahorita puedo invitar a mis estudiantes, a, no sé, 30 estudiantes, para que colaboren todos al mismo tiempo en este mural, y todos podrían realizar modificaciones. ¿No? Entonces, cuando abren un mural en blanco, como el que yo tengo acá, van a encontrar esta parte en blanco, y lo van a poder llenar con diferentes elementos que los van a tener al lado izquierdo. Puede ser texto, como el que ven acá. Yo aquí, en este caso, utilicé estas sticky notes. ¿No? Hay encuadrado, rectangular, circular. Hay otro tipo de figuras, ¿no? Automáticamente, cuando uno le da clic a la imagen, se pueden unir conectores para que se unan con los cuadrados que colocan. Acá hay diferentes formas. También se pueden agregar íconos. ¿No? Por ejemplo, agrego este ícono de aquí. Siempre se ven como muy pequeños, pero los pueden agrandar. ¿No? Por ejemplo, esta parte me gustó. Ya, le pongo su ícono, ¿no? Y hay diferentes íconos con los que ustedes pueden trabajar. No hay límites aquí. Pueden trabajar con cualquiera de estos. Luego también tienen acá ya frameworks, que son como estos recuadros que para que ustedes, si desean encerrar alguna información, limitarla, pueden utilizar estas partes de aquí para organizarlo visualmente. Hay diferentes tipos. Estas son como se dividen. Por ejemplo, estas son para diseño. Y ya están como preestablecidos. ¿No? Estas, por ejemplo, hay modelos canvas. Acá hay, y ustedes pueden elegir. Aquí está un mapa de empatía, por ejemplo, que ya está listo. Si ustedes desean, ya podrían, por ejemplo, invitar a los grupos. Pueden formar varios grupos. En esta misma, en este mismo mural, podrían trabajar varios grupos. ¿No? Por ejemplo, este mapa, lo dividen en, este mural lo dividen en cuatro. Y en cada uno pone un mapa de empatía. ¿No? Para que cada grupo trabaje. Acá se ve muy pequeño, pero la ventaja de esto es que uno puede agrandar, ¿no? Con el scroll del mouse, puede agrandar las figuras. Y así lo hayan puesto pequeño. Cuando lo agranda, lo van a ver de esta forma y ya lo podrían trabajar. ¿No? Cada grupo podría trabajar aquí. Podrían agregar, aquí están, por ejemplo, las opciones de... Voy a cerrar esto para verlo más grande. Aquí están, por ejemplo, las opciones para colocar texto. ¿No? Por ejemplo, acá es título, textbox. Entonces podemos agregar aquí algún comentario. ¿No? Para llenar el mapa de empatía. Y cada grupo podría trabajar en este mismo mural, ¿no? A la misma vez. Aparte que otros frameworks hay, hay también como tipo calendario, ya están estas plantillas listas. Ustedes lo único que hacen es darle clic y ya automáticamente aparece en la hoja, como lo pueden ver aquí. Ahora, otra opción es que también puedan crear, y en este caso creé uno, como el de acá. ¿No? Que coloqué el... Coloqué un cuadrado, por ejemplo. Quería hacer como un tipo... O un tipo FODA. Entonces a cada grupo le pueden dar un número y cada grupo se ocupa de trabajar en su cuadrante. ¿No? Y también pueden añadir imágenes, como ven ahí, justo con la opción de aquí. Imágenes. Pueden buscar aquí alguna imagen o importarla desde su computadora. Otra opción es contenido, content library. O pueden también traer archivos. La ventaja de mural, por ejemplo, es que ustedes pueden adjuntar archivos PDF, Word, PPT, o cualquier otro archivo. Lo agregan desde aquí y lo pueden ver... Lo pueden ver acá. Miren, yo ahorita he cargado un PDF. Bueno, se va a mostrar, eso sí, la primera... Solo la primera página, pero si, por ejemplo, tuvieran algún documento en PDF y quisieran que se vea acá, lo pueden... Lo pueden colocar también. Se coloca como una imagen. ¿No? Entonces permite colocar varios tipos de archivos, desde ya sea la computadora, Google Drive, Dropbox o OneDrive. ¿No? Para que lo adjunten acá. Y también hay una parte para dibujar, que es otra opción que también pueden usar para dibujar sobre aquí. No sé, de repente quieren hacer una fórmula matemática o cualquier otra información y tienen este lápiz que es más flexible para que realicen sus modificaciones. Y estas son las opciones que hay para que uno ya empiece a crear dentro de Mural. Y ya una vez que está o ya para que deseen que sus estudiantes puedan ingresar, hay esta opción de aquí que dice... que dice Más. Aquí en Más o Share, que está arriba. Y acá pueden colocar la dirección de correo electrónico de las personas que quieren que ingrese. Acá le pueden dar la opción si quieren que edite o solamente vea. Y también está aquí el link de visitante. Visitor link. Entonces, comparten esto de repente con todo el aula, con todos los estudiantes. Y acá le dan las opciones, ¿no? Que pueda editar o que solamente vea para que pueda acceder a este mural. Pueden exportarlo también en PDF o en formato imagen. ¿No? Para que luego lo puedan tener o pueden embeberlo. ¿No? Pueden embeber esto en cualquier otra página. Y después hay otras opciones más también acá, pero estas ya son de... Bueno, aquí igual con prueba pueden ustedes llamar. Hay la ventaja de que pueden llamar hasta 20 participantes. empiezan aquí y llaman a la persona que ustedes desean para que todos se conecten desde el mismo mural y puedan... Para que se conecten desde el mismo mural y puedan trabajar aquí dentro sin necesidad de recurrir a otra aplicación. Aquí hay otras opciones como para que les pongan me gusta, me encanta. Y acá, por ejemplo, también tienen una opción arriba que es para que voten. ¿No? Si quieren que alguien vote, no sé, por ejemplo, de los cuatro grupos ya tienen que votar algo de... Del mapa de empatía tienen que votar los dolores, por ejemplo. Entonces, pueden ustedes aquí colocar Start, esta opción de aquí para que voten, ¿No? Colocan el nombre y cada número de... Seleccionan el número de votos por persona. Entonces, pueden elegir cuántas... Cuántos votos puede haber por cada uno de los estudiantes y ellos empiezan a votar ¿No? Y es con esta herramienta y le pueden colocar también el tiempo ¿No? Para que vote y luego ya ustedes pueden parar la votación y ya está. Se terminó. No pueden... Ustedes mismos pueden pararla para cuando ya... Cuando ya termine. Y luego hay otras opciones. Bueno, acá también hay un timer ¿No? Si quieren... Si quieren que, por ejemplo, empiecen a trabajar y les dan solo media hora para que trabajen o, no sé, diez minutos para que completen tal cuadro entonces aquí pueden colocar ese temporizador. ¿No? Y acá hay una opción para que... Para que suene cuando el tiempo ya... Se cumplió el tiempo que suene ese sonido. ¿No? Que suene esa música. Y después acá arriba hay otras opciones más donde también pueden interactuar que es para colocar un chat ¿No? Los estudiantes podrían chatear en esta misma herramienta para... Mientras van trabajando pueden dejar también comentarios Aquí, bueno, se ve la actividad que uno ha tenido acá se ve mucho más grande ¿No? Pero se ve en toda la actividad de repente quieren saber qué estudiante si está interviniendo o no entonces pueden entrar aquí como este es como un historial de todo el trabajo que van realizando ¿No? Y acá lo pueden ver y por último también aquí siempre el mural lo van a ver como de manera más pequeña en la parte derecha inferior y van a ver cómo está establecido ¿No? Podrían seleccionar una de estas y les lleva les lleva hacia donde ustedes señalan ¿No? Así que esto es la... Esto es mural también ofrece varias opciones para el trabajo colaborativo es bastante dinámico hay plantillas o también o también para trabajar hay plantillas y para trabajar un mural en blanco como el que yo trabajé ahora y sobre todo permite que los estudiantes puedan trabajar ese trabajo en equipo que quizás ahora con la virtualidad es más complicado que lo pueden aplicar acá sobre todo a cursos para donde hay procesos creativos en cursos como Design Thinking u otros cursos que también necesitan hacer un trabajo en conjunto y que sea sincrónico entonces esta es una gran herramienta y ustedes como docentes pueden seguir el trabajo que realizan cada uno de ellos y les permite también retroalimentarlos en el instante porque están viendo lo que hace el estudiante y en ese mismo momento los pueden ayudar ¿No? con algún comentario con algún ícono de que va bien o sea por ejemplo una mano que va muy bien pueden hacer votaciones para que entre ellos mismos interactúen y para que entre ellos mismos también sean responsables del trabajo que hacen tanto de manera individual como de manera grupal ¿No? y que al fin y al cabo los va a llevar a todos a cumplir un mismo objetivo que es de acuerdo a la dinámica que ustedes hayan planteado así que anímense a explorar un poco más sobre sobre mural y ver de qué forma lo pueden incorporar en sus sesiones en sus sesiones de clase y que les ayude a promover el trabajo colaborativo Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!